A lo que sí puedo referirme es a la andanada de injurias que está recibiendo en las redes sociales su autora recriminándole por no aportar pruebas de los hechos que narra. Le recriminan no aportar pruebas de los hechos que narra. También es de destacarse, José, el gran interés y escándalo que ha provocado ese libro. Tal vez sean más los que la felicitan que quienes la difaman a la autora. Lo que a mí me parece curioso es que los acusadores de la autora del libro manifiesten claramente su oficialismo y, por supuesto, jamás exigen al Cantamañanas de Palacio que aporte pruebas de lo que dice y de las acusaciones que profiere en una verborrea interminable todos los días. Esas mascotas y solovinos jamás exigen a Tartufo que pruebe la corrupción que denunció en el aeropuerto de Texcoco que finalmente canceló, ni tampoco en las guarderías que canceló, ni en el Seguro Popular que canceló, ni en toda la destrucción que viene haciendo en el país con el pretexto de que había corrupción. Por supuesto que si había corrupción en algunos de esos lugares, se debió de corregir la corrupción, no destruir todo lo que los mexicanos tanto han tratado de construir y tanto trabajo les ha costado hacerlo. Pero eso sí, me reclaman a la autora del libro que presente pruebas de su dicho. Sin embargo, José, el mundo de corrupción que denuncia el libro hasta donde voy en la lectura consiste en el río de dineros ilegales que han ido a parar a la cuarta transformación. Como lo han dicho otros autores y analistas, no es privativo de la 4T, pero hoy estamos hablando de ese río de dineros ilegales que han ido a parar a la llamada 4T. Está probada desde los tiempos en que fue exhibido Bejarano con fajos de dinero, igual que Imás, entonces esposo de Sheinman, hasta los recientes videos difundidos de personas del primer círculo de quien ya no habla de su honestidad valiente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de quienes han sido pillados en sus tracaladas, las que ha confirmado el propio Tartufo? ¡Gracias! ¡Gracias!